La score es la de la mayoría de los bailarines profesionales, para los bailarines profesionales, es difícil montar y saccar una buena coreografía, para ustedes que no son profesionales y de un día a otro, es muy difícil que no haya errores. Entonces, buen trabajo. No, nada, pero que para nosotros decimos un buen comparación de lo que hicimos ayer, Gracias.